Y esta noche se colocan los zapatos, las zapatillas por la llegada de los Reyes y hay actividades en el barrio Alverde y por eso vamos a tomar contacto con nuestro compañero Nicolás Pizzasich para que nos comenten acerca de esta importante actividad por el Día de Reyes y también actualizar la información del barrio. ¿Cómo estás Pizzas? Buenas tardes. Buenas tardes Nancy, nos encontramos nosotros acá en el barrio Alverde porque mañana va a ser una jornada muy especial, abierto para todo público, en especial para todos los niños y niñas del barrio y de alrededor también por supuesto por la visita de los Reyes Magos. Un evento fantástico para todos los chicos donde van a recibir la visita de los Reyes Magos acá en donde estamos nosotros ubicados y para más información vamos a dialogar nosotros con María Teseira quien es la Presidenta del Centro Vecinal de dicho barrio para que nos brinde más detalles. María, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo se va a desarrollar mañana el encuentro, este evento, digámoslo así, de la visita de los Reyes Magos? Sí, ¿cómo están? Bueno, bienvenido acá a nuestro barrio. La visita va a ser mañana acá a las 17 horas. Están citados todos los niños del barrio, de alrededores que quieran venir acompañados de su familia porque bueno, previo a la visita de los Reyes, nosotros hacemos algunos juegos, preparamos algo para invitarles, ya vamos a ver cómo está el tiempo, si está para un chocolate o si está para tomar algo fresco. Bueno, ya vemos, para invitar a la familia para esperar la visita de los Reyes Magos que luego van a venir acá. Va a ser una visita como hacemos todos los años, donde ellos mismos van a ser quienes puedan saludar a cada niño, a entregarle alguna golosina, algún regalo que tengamos, que tenemos disponible también todo preparado para mañana. Y bueno, también se pueden sacar fotos con cada uno de ellos, así que bueno, toda la familia generalmente participa y viene para disfrutar de esta visita para que sea lindo y no se pierda toda esta magia y esta alegría que traen los Reyes para los niños y toda la familia. ¿Será mañana entonces la visita? ¿En qué horario y precisamente en qué lugar? Acá sería en el Polideportivo del barrio Alberdi, que está ubicado en calle Alberro, esquina Pablo Arroyo, a partir de las 17 horas. También queremos invitar a todos los pesebres que se encuentran en el barrio y alrededores a que puedan acompañarnos también en conjunto a la comunidad de la Capilla Virgen de Fátima, donde también los Reyes Magos, luego terminada la visita y la entrega de golosina a los niños, vamos a ir a acompañar al párroco, a quien va a presidir la misa mañana de Reyes a horas 19. Esto es en Alberro y Sucre, donde está ubicada la capilla y bueno, los Reyes y Magos van a estar acompañando también en esta misa y terminada la misa, también vamos a continuar repartiendo para los pesebres que nos visiten, para los niños que quieran acompañar también de este día que es muy importante de la epifanía del Señor. Bueno, esperemos que mañana toda la familia jujeña, todos los que se acerquen, la pasen súper bien en una jornada bastante especial. Pero cambiando un poquito de tema, nosotros Canal 7 de Jujuy siempre se destaca por una sección especial que son los vecinos en acción. Y hay mucha, demostraron mucha preocupación los vecinos de este barrio, el barrio Alberdi, en cuanto a la falta de frecuencia del colectivo, por ejemplo. Sí, eso estuvimos también nosotros, nos hicieron llegar reclamos los vecinos, porque bueno, ahora en vacaciones, la empresa CBCB, que es a la cual, la única que tenemos, la línea 34, es la única que tenemos nosotros recorrido en el barrio. Y por ahí hay dos hasta tres unidades, pero ahora en vacaciones se redujo. Así que bueno, vamos a ver, de contactarnos nuevamente con la empresa para ver nuevamente la frecuencia, porque incluso el programa que tienen en el celular, que usan mucho los vecinos para ver dónde está el recorrido del colectivo, estaba en mantenimiento la página de la empresa, entonces bueno, vamos a ver si ya se pudo solucionar y lograr de que la frecuencia se mantenga, por lo menos ya que disminuyen las unidades, pero que por ahí la frecuencia se mantenga, porque hay gente que por ahí todavía no ha salido de vacaciones, está trabajando y bueno, necesita el colectivo, porque es la única línea que, les reitero, que ingresa acá al barrio. Estamos en verano, está previsto tres meses de intensas lluvias, por lo menos pronosticado para la capital jujeña, gran parte de la provincia de Jujuy, y también hay algunos inconvenientes con un canal derivador que termina justamente en el canal Alvarado. ¿Qué pasa con eso? Sí, eso también hemos recepcionado pedidos de los vecinos que viven en calle Alberro, pasando a Arismendi, donde tenemos la dificultad que siempre que llueve se emposa el agua. Y bueno, este proyecto está dentro de lo que es la obra de canal Alvarado, que ya todas las instituciones y vecinos tienen conocimiento porque ya han participado de esta consulta popular, de todo lo que es el desarrollo del canal que se está trabajando. Nosotros justamente hoy reiteramos el pedido, porque la máquina está trabajando en las otras calles, pero hemos reiterado un pedido de limpieza del canal y arreglo de la calle, porque bueno, esa parte es media intransitable, más que nada para el colectivo, por el hecho de que se acumule el agua. Pero bueno, decirle a los vecinos que sus pedidos nosotros los recibimos, hoy justamente nuevamente unos miembros de la comisión llevaron la nota a presentar al municipio para que puedan venir a hacer este arreglo. O sea, de todas maneras la máquina ya viene, porque siempre que hay estas lluvias, pasada la lluvia envían la máquina, pero nosotros, digamos, como institución estamos de todas maneras reiterando el pedido para que no se olviden de que la calle, digamos, a veces está peor por este tema de la lluvia. Y también le pedimos a los vecinos que tengan un poquito de paciencia, porque a veces se hace el arreglo y luego vuelve a llover, y eso provoca de que por ahí la calle vuelva a ser intransitable. Pero bueno, los mantenimientos van a seguir hasta que veamos de este año, ojalá ya pueda salir el proyecto de Canal Alvarado, que va a ser una mejora grande para todo el sector, y que ahí va a tener solución este problema que están padeciendo los vecinos, sobre todo de ese sector de calle Alver. Por último, María, preguntarte para llevarle también tranquilidad a todos los vecinos, ¿qué va a pasar con la frecuencia de más policías, no? Por lo menos en los fines de semana que hemos recibido muchas denuncias, que se juntan en unos grupos, que hay también consumo y venta de droga. Sí, esa es una problemática que venimos hace mucho trabajando. El tema del consumo de droga sí se va incrementando, pero el tema de la policía, los recorridos, están cumpliendo, digamos, con lo que sería despeje los fines de semana, porque generalmente nosotros a veces estamos con actividades acá en este mismo lugar, y vemos cómo la policía despeja, y hasta que no se retiran, y hasta que no queda nadie, y hay unos horarios, ¿no?, donde ellos tienen un plan de trabajo donde vienen a despejar fines de semana, y los días de semana también, ¿no?, porque nosotros cada vez que llamamos vienen, digamos. Pero sí que por ahí el tema del recorrido, siempre están surgiendo robos, obviamente hay mucha inseguridad, porque sabemos que la delincuencia no va a estar justamente cuando nosotros tengamos la seguridad ahí, o cuando haya policía, o cuando haya presencia. Pero sucede cuando no hay, digamos, en ese momento donde no están, es donde aprovechan. Pero también, bueno, entre vecinos nos estamos tratando de cuidar con las alarmas comunitarias que instalamos, ha dado resultado porque es una manera de alertar, y también de cuidarnos nosotros porque alertamos con la alarma, y bueno, otros vecinos llaman a la policía, y así, bueno, hace poco hemos logrado por ahí ir a agarrar gente justo robando, es, digamos, una ayuda. Así que, bueno, los vecinos que por ahí todavía no adquirieron, se pueden luego contactar conmigo, los que les falte, ellos siempre me están llamando, preguntando, y bueno, nosotros les brindamos la información para que puedan adquirir controles a aquellos que no han podido, para también estar protegidos con esta alarma. María, muchas gracias y muy amable. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos, y bueno, lo esperamos mañana. Mañana es la cita para todos, para toda la familia Jujenia que se quiera acercar al polideportivo de acá del barrio Alverdi, donde se va a llevar a cabo a partir de las 5 de la tarde la visita de los Reyes Magos, después a partir de las 7, luego de una misa, también se recibe a varios pesebres que van a estar participando en una jornada muy especial mañana, y también, gracias a María, le llevamos la tranquilidad a todos los vecinos que se están haciendo los trabajos correspondientes, los proyectos, y también por parte de la seguridad de todos los que viven en este barrio. Volvemos a estudios, Nancy. Exactamente, gracias.